Nos volvemos a encontrar Y vamos a vivir, vamos a compartir Pasión y emoción, también vas a reír Hay mucho que contar, hay mucho que cantar Llegamos hasta ti y no pares de bailar Mi propósito eres tú Y vamos a llegar Y vamos a llegar Y vamos a volar Hasta donde tú estés Sacude tu café Esaña mover los pies Mi propósito eres tú En conexión Emoción, pasión, corazón, conexión Corazón, conexión Emoción y pasión, corazón en conexión Corazón, conexión Emoción y pasión, corazón en conexión Emoción y pasión, corazón en conexión Tú, mi propósito eres tú Mi propósito eres tú Termino de ch Nobel Low Mempósito eres tú Gracias.